Lo hacemos por el aniversario de la ciudad de Ushuaia, fundada por el Ilustre Marino. Va a ser una carrera de tipo nocturna, día sábado, a las 20 horas va a ser alargada, así que le pedimos a los atletas que estén una hora antes. Va a ser en el anexo Península, el ex aeropuerto, en el BIM 4. Y bueno, va a ser un circuito diferente al del año pasado, vamos a hacerlo por misión alta, misión baja, por parte del aeropuerto y por parte de la península donde es el terreno de la Armada. La entrega del kit va a ser el 5 y el 6, y consta de remera manga larga, de la linterna vincha, y obviamente lo que corresponde al kit, el número, la barrita de cereal, hidratación. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la inscripción, ¿cómo se va a estar realizando? Sí, bueno, tenemos nuestro correo donde ya pueden ir mandándonos sus datos, es casinonavalusuaia.hotmail.com y si no pueden venirse directamente aquí, al gimnasio de musculación de la base de Naval Ushuaia, frente al presidio, donde se pueden inscribir y ya participar de la misma. Le pedimos también el certificado médico a todos los atletas, y no, y eso, sí. ¿Tienen que ser mayores de edad para poder participar? No, si son menores con el certificado médico y con el certificado de los padres, pueden participar. ¿Hasta cuándo hay tiempo para realizar la inscripción? Y hasta un día antes, hasta el día viernes 6, vamos a estar inscribiendo hasta cerca del mediodía, para después, por supuesto, estar llevando el listado al seguro. Y no, simplemente invitarlos a todos a participar de este lindo evento, en el cual el año pasado tuvimos una gran cantidad de atletas, y bueno, también vamos a tener la presencia de atletas a nivel internacional, como Belén Cazeta, que es una corredora que hará dos meses estuvo en el Mundial de Londres, donde hizo una final, donde hizo un récord sudamericano. Va a haber una clínica el día anterior, que lo estamos organizando con Elba Morán, y estamos a confirmar el lugar y el horario, seguramente lo vamos a hacer por las redes sociales, pero bueno, va a estar esta atleta tan importante con sus entrenadores y algunos otros atletas más de gran nivel.